Aproximadamente alrededor de la semana 16-18 de embarazo, el bebé podrá escuchar los sonidos provenientes del interior de la madre, es decir, los latidos del corazón materno, ruidos respiratorios e intestinales. Sin embargo, según avanzan las semanas de gestación, el sistema auditivo y el cerebro continúan su desarrollo, lo que permitirá al bebé escuchar sonidos externos y diferenciarlos. Esto hace que, en torno a la semana 28 de gestación, el bebé ya reconozca la voz de su madre. Será uno de los estímulos sonoros más importantes que reciba y ayuda al establecimiento del vínculo entre madre e hijo y el reconocimiento materno una vez que el bebé nazca. No obstante, hay que tener en cuenta que el bebé en desarrollo percibe los sonidos desde el interior del útero. Por ello, las distintas capas de tejido, del útero y del abdomen, y el líquido amniótico que protegen al bebé, también hará que el bebé reciba estos sonidos exteriores de manera distorsionada. Por tanto, no los escuchará tal y como se perciben desde fuera. Además, el sonido le llegará al bebé aproximadamente a 20 decibelios menos, por lo que es probable que no escuche un susurro materno. Pese a ello, es beneficioso que ambos progenitores hablen al bebé, o que canten o que lean en voz alta. Aunque aún esté en el vientre materno, esto reforzará el vínculo y el apego incluso antes del nacimiento.